¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a su canal Isabela. Se llama Déjà vu nuevamente aquí para hablarles de perfumes. Bienvenidos, esperando que ustedes se encuentren muy positivos, muy alegres, muy contentos, muy agradecidos de esta vida, esperando que vayan dejando huella con su personalidad, con su amor, esperando que sean parte de esta vida, de esta vida positiva, claro que sí, que no sean parte de esa vida negativa para nadie. Esperando que ustedes estén rebosando amor a las personas que te rodean, claro que sí, esperando que ustedes de verdad estén muy positivos. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, regalándome unos minutos de su vida. Y bueno, yo tengo aquí este grupo de perfumes que he seleccionado, ha sido un poquito difícil, pero esta fecha ya pues que viene, pues no, esta fecha de Halloween, celebrando aquí el amor. El amor, sí, en todas las fechas tenemos que celebrar el amor y estos perfumes tienen un hechizo de amor, son hechizantes sus aromas, sí, cuéntame para ti, cuéntame aquí abajo, tienes que tener un perfume que huela a eso, wow, este perfume huele como un hechizo de amor. Senabla Nuit Tresor, y esto es a la folie, hace tiempo que no lo saco, miren, esto es un perfume que les cuento que, voy a ponérmelo en un papelito, les cuento que yo he visto como que le han cambiado las notas, sí, un perfumito que tiene notas frutales, un perfumito que tiene notas, notas de flores también. ¿Saben qué? Se siente mucho, ya le pusieron como la violeta ahí, también peonías, vainillosito con abatonca azucarado, parece que tuviera una azuquita rica aquí, tiene un sándalo que lo hace tan atractivo el perfume, está precioso este perfume, vainillosito, azucarado, ya les digo, aquí lo que más resalta es la parte frutal, frutos rojos, esa parte de la violeta, esa parte de la vainilla, de la batonca, es un perfume que hechiza con su aroma, delicioso. ¿Quién no le gusta este perfume? Creo que a todas nos gusta, qué pena que lo hayan descatalogado, es un perfume tan bonito, tan delicioso, a mí me encanta, un perfume que, qué bueno que lo tengo, porque ya está descatalogado, dice que de lo bueno poco. Me encanta chicos, chicas, hoy día voy a estar un poco media gritona, así que discúlpenme, qué delicia de perfume. A mí sí me dura bien, dicen que no dura mucho, me dura hasta como 12 horas, no es como su hermano, no, no es como la Nuit Tresor el original, no, no lo es. Tiene helado más angelical, él lo tiene, de todo lo que es la Nuit Tresor, este es el más angelical, el más dulcecito, hechiza con su aroma. Precioso, precioso, para este otoño queda fascinante porque resaltan más las notas dulces, las notas más calientitas. Bueno, sigamos con este hechizo de amor, qué buen perfume, qué buen perfume, la verdad que es un perfume que a mí siempre me va a encantar, y es de la casa Dolce & Gabbana y esto es de Only One Intense, qué bella botella, su color oscuro, claro, aquí voy a presentar botellas con color oscuro. Qué buen perfume, no, este perfume me dura 24 horas, un perfume de flores blancas, tiene ese toque medio de coco que hay aquí. Flores blancas con coco, parece que tuvieron nardo, pero esto no tiene nardo, increíblemente, tiene la pimienta rosa, tiene jazmín, ylan ylan, sándalo, el azar, la vainilla borbón y el ambrosán, el ámbar extremo, sí, como unas moléculas. Qué es lo que yo más siento, las flores blancas, que parece que tuvieron nardo aquí, con coco y vainilla, esa parte como media de ese ambrosán también se la siento. Un perfume maravilloso, un perfume que me dura muchísimo, va dejando estela este perfume, y va dejando huella en tu corazón. Es uno de esos perfumes que yo guardo con tanto, no sé, este perfume es irresistible, es un hechizo de amor, cuéntame si lo tienes, me encanta, sí. Para que te lo disfrutes para todo el año, es este perfume. Sí, porque tiene esas flores y están ahí, están presentes, se dejan notar. Es un perfume que yo te lo recomiendo mucho para primavera, verano, para la noche. Y si quieres ponerte este perfume para el frío, sí te lo recomiendo también como para la noche. Pero realmente, yo sí les voy a decir, esto es para primavera y verano, para la noche. Si estás por allá, por un país donde hace demasiado calorcito, mira, hechízalo con este perfume. Qué buen perfume, delicia de perfume, me encanta. Es un hechizo de amor, un encanto. The Only One, el Intense de la casa Dolce & Gabbana, que te lo súper recomiendo. Dura muy bien. Es un perfume que llama muchísimo la atención, muchísimo. Bueno, esto es el Angel Elixir de la casa Miugle. Un angel totalmente diferente. Aquí bastante sale el jazmín. Bastante, el jazmín con sándalo. Sé tú qué medio verde que tiene. Y con vainilla. El perfume me encanta. Cada casa crea sus flankers, ¿no? A veces uno no entiende porque cogen un envase, ¿verdad? Este es el envase ícono de Angel, sí. Y ya por sí el nombre Angel, porque nosotros vamos a pensar y vamos a decir, no. Es un Angel con ese frasco, color oscuro. Va a venir una bomba de perfume. Pero no, no es una bomba de perfume. Sin embargo, yo sí les puedo decir que a mí me encanta. Me lo disfruto en el frío. Es precioso. Yo se lo súper recomiendo porque es algo totalmente diferente a Angel. Creo que es el Angel que no se parece a un Angel. Es más, yo creo que si lo hubiesen puesto en otro envase y le hubiesen puesto otro nombre, hubiese tenido un éxito total. No fue muy buena publicidad. No pensaron bien. Porque este es un aroma totalmente diferente a Angel. No se parece a nada. Pero a mí me encanta. Yo hago como que si no es un Angel. Me encanta su botella. Pero no estoy basada en que quiero que se parezca a Angel. Porque la verdad es que a mí me encanta. Me encanta. Me hechizó de amor desde que llegó. Es un perfumazo. Te lo súper recomiendo. Si no te gusta Angel, el tradicional, que es esa bomba dulce, bastante dulce, frutal, pachulosa, pues te lo recomiendo a él. No tiene nada de pachuli. Tiene bastantes flores blancas. Tiene bastante sándalo y tiene bastante vainilla. Un perfume para mí muy sensual. Ay, no. Lo quiero. Te quiero, querido. Así sea que no te quieran. Yo te quiero. A mí sí me hechizaste con tu aroma. Muy arriesgada la casa Mugler en haber hecho este aroma que no tiene nada que ver con el Angel. Para nada. La verdad que le hubiesen puesto elixir. I don't know. No sé. Elixir de amor. Love. Love elixir. Yo no sé. Le hubiesen puesto un love elixir a este perfume y hubiese quedado increíble. Me encanta. Me gusta mucho. Me dura hasta 12 horas. Tiene una estela de 2 horas. Imponente. De ahí baja. Se queda en tu piel. Pero el perfume no se va. Se va a quedar ahí. Muy rico. Delicioso. Precioso. Sigamos con esta belleza. Que les confieso que este perfume me encanta. Esto es Starlight Shimmer y esto es de Michael Kors. Un perfume que hechiza con su... Ay, no. Esto es... Uf. Precioso. Rosa. Ambarada, azucarada y vainillosa. Tiene un toque metálico y eso es como un azafrán que tiene. Qué rico perfume. Oh. Miren, si lo pueden encontrar, tiene un pequeño ADN de este perfume, que es uno de mis perfumes preferidos. Qué bello perfume, en serio. Es un perfumón. Hechiza con su aroma. Tiene esa parte de esas notas que ustedes van a ver. Creo que son tres notas que detallan. A lo mejor ya las cambiaron, pero... Qué es lo que se siente aquí. Qué es lo que siento aquí. Una rosa azucarada, vainillosa. Un toque de incienso. Y un toque de ámbar también. Me encanta el perfume. Un perfume que hechiza con su aroma. Preferiblemente este perfume, póntelo en la noche. Porque es cuando más resalta y como se deja notar lo bueno que es en la noche. La verdad que es una preciosidad. Me encanta. Esto es Starlight Shimmer de la casa Michael Kors. Que espero que lo encuentres. Porque está bellísimo. Precioso aroma. Me dura hasta como 15 horas ese perfume. Tiene muy buena estela. Oh no. Tiene hasta 4 horas de estela bastante alta. Uno de los perfumes que sí les puedo decir que huele a un hechizo de amor. O sea, sí. Esto sí. Esto sí es real. O sea, no es una frase aquí, ustedes saben. Como para llamar la atención en el video. No, no, no. Esto sí que huele. Yo le di un aroma brujo. No, esto está buenísimo. Pero no es una compra ciega, chicos, chicas. Good Fortune de la casa Victor & Rolf. Y esto es el Elixir. Sí, qué buen perfume. Elixir intenso. Miren, cómo manchó el papelito. Sí, este perfume mancha. Tengan mucho cuidado. Me encanta. Aquí está el jazmín en un alto relieve. Bastante fuerte. Con inciensos. Con esas notas solares. Súper vainilloso. Con ese sándalo tan delicioso. Irresistible. Sexy. Con ese palo santo. Y esto es como que tú estés entrando en un lugar a donde hacen hechizos, brujerías y todo ese tipo de cosas. Ustedes van a decir, ¿te gusta eso, Isabela? Me encanta. Porque se atrevieron a hacer algo diferente. Y eso me encanta. A mí me gusta cuando hacen algo diferente. Cuando nos sacan y nos dicen, mira, algo diferente. Creo que pusieron un empeño en este perfume. No nos dieron lo mismo. Me encanta. No es una compra ciegas. Este es un perfume que definitivamente tienes que ponértelo en tu piel. Creo que otra amiga lo tiene. Otra compañera lo tiene. Y la verdad que se siente distinto en cada piel. Hay personas que les sale mucho lo que es el jazmín. Bastante fuerte. Yo les digo, tengo esa, no sé, mi piel. Todo lo que recibe se pone dulce. Lo transforma en súper dulce. Y este perfume a mí se me hace súper dulce. Por eso lo tengo aquí. Es para mí un hechizo de amor. Sí, aquí está la bola de cristal. Y ahí estoy mirando el próximo. El próximo capítulo de mi vida. Muy bello perfume. Precioso. ¿Qué les puedo decir? Bello. Me encanta, pero sí, yo les digo aquí. No es una compra ciegas. Y para mí ya en su secado tiene algo de una vainilla exquisita con sándalo. Que se me puede venir a la cabeza. Baby cat, en serio. Es un excelente perfume. No es una compra ciegas por el jazmín. Está en alto relieve aquí el jazmín. Bastante poderoso. Good fortune de la casa Victor & Rolf. Que es un hechizo de amor. Me dura 24 horas este perfume. La ropa se queda por días. Tengan cuidado, no lo pongan en la ropa porque está que mancha. No sé si ustedes pueden ver ahí, pero manchó el papelito. Sí, no se puede ver, pero sí, está poderosísimo este aroma. Pero a mí me encanta, chicos, chicas. La verdad que uno ya se va adaptando a estos perfumes fuertes. Y ya uno va exigiendo como más, ¿no? O sea, no me vengas con un perfume que se parezca a otro perfume. Ya quiero algo diferente. Y eso es que la nariz comienza a exigir. Es así. Y pues yo sé que a algunas no les gusta ese perfume. Pero se los estoy presentando que para mí, creo y pienso que pusieron un empeño enorme en hacer algo diferente. Y lo lograron. Es un perfume totalmente diferente y me encanta. Me gusta mucho, en serio. Aquí viene otro que mancha y hace tiempo que no lo saco. Esto sí es una bomba. Tengan cuidado. Salgan corriendo. Abran paso. Que aquí llega Alien Musk Mysterious. ¡Wow! Esto es hechizo de amor. Miren eso como mancha. Aquí sí se ve, miren como es como mancha. ¡Uf! Tengan cuidado con él. ¡Wow! ¡Qué bello perfume! ¡Qué bello perfume! Un perfume súper misterioso. Bien puesto el nombre. Bueno, ustedes ya saben que la casa Mugler para mí fue una casa, siempre, yo sé de diseñador, pero siempre se arriesgó en hacer estos perfumes con ese toque medio nicho, único, diferente. Ya cambió, cambiaron de dueño y pues todo es diferente ahora. Pero se entiende, se entiende porque todo el mundo quiere dinero. Ustedes ya saben cómo funciona el mundo, cómo funciona el sistema. Y es lógico que si quieres tener algo pues que se venda, tienes que hacer aromas para la gente, para lo que más le gusta a la gente. Este no es un aroma para todo el mundo. Sin embargo, cuando yo me he puesto este perfume, llama muchísimo la atención. Les voy a decir, no es un perfume para ponérselo en cualquier fecha. Esto es para el frío y esto es para la noche. Un perfume bello. Es bello este perfume. Bueno, ¿qué es lo que yo siento aquí? Siento bastantes especias, especias metalizadas. ¿Le puedo sentir una rosa? Flores blancas. La verdad que no he visto sus notas. Hace tiempo que no veo las notas de los perfumes. Yo siento es, quiero oler así lo que yo siento, lo que yo siento. ¿Qué es lo que yo siento? Ya les digo. Es, son esas especias. Dice que también tiene azafrán, jazmín, cachimira, almizcle blanco y vainilla. Todo se siente. La verdad que yo no tengo aquí, yo cuando me pongo esto en mi piel, lo que más se siente es un aroma así como del Medio Oriente. Especiado, bastante especiado, fuerte. El azafrán también se siente un toque medio metálico que yo sentía es eso. Es el azafrán. También siento una rosa, pero no detalla la rosa. Solamente está el jazmín, la cachimira, el almizcle y la vainilla. Pero sí puedo sentir una rosa. Es más, me recuerda a otro perfume que por aquí voy a poner. Sin embargo, sí les quiero decir que ya en su secado este perfume, a mí se me parece a escándal. No sé por qué. Ya en su secado se va para esos lares de escándal de lo que es la casa Jean Paul Gaultier. Sí, ya en su secado, ojo, porque cuando sale no tiene nada que ver. Una salida bastante fuerte que tiene este perfume, pero un secado maravilloso. A mí me encanta, pero sí, no me lo pongo mucho. Para mí hay, este es uno de los perfumes que guardo con tanto cariño, porque ya no lo venden, es un descatalogado, pero hechiza con su aroma este perfume. 24 horas de duración, una estela bárbara, enorme. No, esto es, mírame y permiso. Que aquí voy. Sí, esta belleza de Alien, y esto es el Musque Mysterious, que es una belleza. El almizcle está ahí, está ahí, bastante animálico es este perfume. No es una compra ciega, si algún día lo ven, no es una compra ciega, pero hechiza el perfume con el aroma. Oh no, esto es un perfume que llama mucho la atención. Aquí viene ya parte de este video, algo medio oscuro. Sí, esto es Black Orchid de la casa Tom Ford. Qué bello perfume. Siempre me va a gustar. Una orquídea preciosa, como ustedes saben, esa parte oscura. Esto tiene hasta un chocolate mexicano. Ay no, esto está tan divino. La orquídea con flores blancas, con esa parte de ese chocolate que se siente. Ay no, qué bello, qué bello perfume. Un toque medio vainillosito. Este perfume a mí se me hace súper, súper dulce ya en la piel. Porque en el papel está, mira, esto está bien fuerte. Bello, bello perfume, bello perfume. A mí me encanta. Cuéntame si lo tienes. Es un perfume que hechiza con su aroma. Es solo para la noche y para cuando hace frío. Siento que es un perfume demasiado elegante. Huele a millonaria. Esto es, esto es misterio, seducción, sensualidad. No sé. Esto está bellísimo. Me encanta. Esto hechiza con su aroma. Este perfume no es una compra ciegas. Sé que no a todo el mundo le gusta este perfume. Pero sí, este es un aroma que hechiza. Sí. Que llama la atención. Vas a decir, si alguien lo lleva puesto, como me ha pasado, les cuento. Por ahí en algún momento fui a un lugar y, wow, ¿quién tiene ese perfume? Y yo estaba ahí porque hace tiempo que no lo saco. ¿Cuál es ese perfume? ¿Cuál es ese perfume? Yo, en mi cabeza, sería algo de gritty. No, no, no. Imagínense, yo adivinando el perfume. Cuando llego donde ella y le digo, hueles hermoso. ¿Qué perfume llevas? Black Orchid. Me comencé a reír. Le digo, wow, te quedo increíble. Llenas todo el cuarto con él. Me dice, sí, me encanta ese perfume. Y así es Black Orchid. Así que mucho cuidado. Es hechizante. Es un perfume que te detienes. Dices, ¿cuál es ese perfume? Está riquísimo. Te quedas así como, ah, ¿quién huele así? Black Orchid de la Casa Tom Ford, que es un perfumazo. Me encanta. Aquí también viene ese aroma tan imponente. Intense Café. Que ustedes saben, si me han seguido desde el principio, yo como que no le hallaba el café a este perfume. No, yo decía, yo no le siento el café. Ahora sí que se lo siento. La verdad que ya a uno se le despierta el olfato. Ahí está, ahí está el café. Pero sí, sí les voy a decir de que cuando llegó, para mí eran unas rosas almizcladas vainillosas. Porque sí, es como el mismo ADN de su querido hermano. Esto es Moose Rose de la Casa Montal. Se parece mucho, pero tiene ese toque de esa parte del café. Que sí lo notas. Ustedes ya saben que la Casa Montal y la Casa Mancera tienen ese almizcle tan diferente. Así como la Casa Narciso Rodríguez tiene su almizcle tan emblemático, acá también tiene un almizcle más animalico. Que tú sí puedes oler ahí un almizcle como más animalico, como más a piel, piel de verdad, piel de animalito. Así, a mí me encanta. Me encanta, es un perfumazo. Y me gusta él, porque tiene su toque oscuro. Y eso es lo que me gusta, ese toque oscuro y esa combinación de esas notas, hace que sea súper sexy, súper llamativo, hechizante. De verdad que es súper hechizante este aroma. Rico, me encanta. Me dura hasta 15 horas, hasta 18 horas. Una estela inmensa. Esto está increíble. La verdad que la Casa Montal y la Casa Mancera, en su duración, en su calidad y en su estela, son 10 sobre 10. Yo no me puedo quedar de él. Es excelente, me encanta. Hechiza con su aroma. Intense Café de la Casa Montal, que es una belleza. Un perfume que hechiza con su aroma es esta belleza. Rouge Leather de la Casa Miller Harris. Wow. No es una compra ciegas, pero qué buen perfume. A mí me encanta. Aquí hay frambuesa, sale bastante la rosa, sale el cuero, sale ese toque metálico que tiene del azafrán. Y ese toque como medio pachilosito. Es un encanto. La verdad que me encanta. Pero no es una compra ciegas, chicos, chicas. Para mí es un aroma que te tiene en seco. Te quedas como, ¡Wup! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerza! Ese hechizante te impacta con su aroma. Ya puedo con él. Yo quiero decirles la verdad aquí. Cuando llegó dije, no, ¿qué es esto? Yo qué me atreví a comprar. Pero esto está precioso. Tiene un toque ahumado. Eso es lo que más me encanta de este perfume. El toque ahumado está riquísimo. Hechizante. Brujo. Embruja este perfume. Ay, no, 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 no. Miren, se los súper recomiendo para aquellas personas que les gustan los perfumes con personalidad. Los perfumes poderosos. Sí. Tiene una duración hasta 10 horas. La estela de este perfume es de 2 horas. De ahí baja. Sí se queda el ras de piel. Pero como el perfume irradia tanta fuerza, tú sientes el perfume. O sea, tú lo sientes todo el tiempo. Pero no es que es una estela enorme. No, 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 no. El perfume también tiene su nivel. O sea, como que dijeron, esta fórmula está bien poderosa. Lo vamos a hacer así, como bien, no tan llamativo. O sea, no es que te vas a atosigar con él. No. Es un perfume precioso. Lo súper recomiendo. Un aroma hechizante de amor, la verdad. Le The Rouge de la casa Miller Harris, que miren por ahí. Yo sí que me lo he puesto por la noche. Oh, no, yo. La verdad que llamo mucho la atención con ese perfume. Bastante, diría yo. Si huele a millonaria ese perfume, huele a millonaria. Y aquí seguimos ya con la última opción. Es un poquito atrevida. La vainilla más atrevida, desafiante, diría yo, de mi colección. Un poquito sí. No es una compra ciega. Esto es Vanilla de Tahiti de la casa Perris Monte Carlo. Un perfume con una vainilla exquisita. Pero sí les voy a decir que tiene esa nota de la champaca. Que se siente bastante en su salida. Una champaca que la verdad, pues tú descubres esa nota de la champaca y te das cuenta que es un aroma de un fruto como medio seco. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de percibir un cacao como soleado. Porque para que poder abrir el fruto del cacao tiene que, como quien dice, caer el sol ahí en las pepas. Ustedes han olido eso. Para mí me huele a eso. Y eso te da una sensación de que estás oliendo algo medio fecal. Esa es la verdad. Yo no les voy a negar. Sin embargo, el perfume, cuando ya va a pasar esa salida, se vuelve una exquisitez. Una de las vainillas más elegantes que hay, diría yo, muy elegante, son ingredientes de alta calidad que utiliza la casa Perris Monte Carlo. A mí me encanta. No es una compra ciegas. No es una vainillita de princesitas. No es una vainilla angelical. No, aquí no hay nada angelical. Es una vainilla ya para que te aprecie algo más elegante. Pero sí te impacta y es hechizante. Ahora me encanta, me lo disfruto. Creo que es una vainilla muy elegante. La puedes llevar por las mañanas y cuando hace frío. Me gusta mucho. Es súper recomiendo, pero no es una compra ciegas. Me dura mucho. La verdad que a mí me dura mucho todo, chicos, chicas. Yo me he percibido este perfume hasta 12 horas. Y tiene una estela dos horas de ahí baja y se queda el ras de piel. Pero está tu burbujita. Y la gente lo puede percibir. Un aroma totalmente diferente. Una vainilla totalmente diferente. Rico. Me gusta mucho. Una sensación que hechiza. Es vainilla de Tahiti. Vainilla de Tahiti de la casa Perris Montecarlo. Que no es una compra ciegas. Si tienes la oportunidad de comprar ese perfume, pues lo recomiendo que lo hagas a un buen precio. A un buen descuento. Así. Así lo compras. Y bueno, espero que a ustedes les haya gustado este video. Yo aquí enseñando de todo un poquito. Cuéntame tu aroma que hechiza. Porque aquí ustedes yo sé que me van a poner unos aromas deliciosos. Estoy segura de eso. Yo aquí lanzándoles estos perfumes que son un hechizo de amor. Pero sí. No son compras a ciegas. Pero me encantan sus aromas. Porque estos son los aromas que, mira, son diferentes. Son. No va a joler a nadie. O sea, esto es totalmente diferente. Te va a ser única. Distinta a todos. Bueno. Ya. Ya no hablo. Ya estoy hablando mucho. Nos vemos pronto. Bendiciones para todos. No te olvides de suscribirte. No te olvides de regalarme un like. Mira que eso es gratis. Bueno. Nos vemos. Bendiciones para todos. Que tengan una linda y maravillosa noche de brujas. Bye, bye. Mua, mua. Mua. Bye.